¡Suscríbete al canal! Y le voy a poner una calabacita Ok, básicamente esto es lo que voy a necesitar Tres chiles bojillos Este con cinco chiles japoneses Que ya los tengo aquí Previamente Hervidos y también Le puse tres jitomates cocidos Que los voy a poner en la licuadora Con olores, por ejemplo voy a usar Este, orégano También voy a usar comino Y voy a usar ajo Este, como unos dos ajos Más o menos Y pues esta carne Que son más o menos dos libras Ok, bueno pues Ya que tenga todo cortado Y en trocitos Voy a contarles que es el siguiente paso Ok chicas Lo que tengo aquí es una cazuela Como pueden ver, mi sartén Donde voy a guisar la carne Y puse, como pueden ver Más o menos como tres hojitas de laurel Y dos tazas de agua Hervir Entonces ahora lo que voy a hacer Voy a agregar la carne Que ya está cortada Y lavada De esta manera Así como ven La corté toda en pedacitos Entonces este Eso es lo que Lo que básicamente estoy haciendo Y la voy a dejar hervir Más o menos como por unos Diez a quince minutos A que se medio cueza Para de allí sacarle el jugo Y ponerla a dorar Sin nada de grasa Y amigas En lo que la carne Empiece a hervir Y se cuece Voy a poner Los tres jitomates Aquí Voy a poner Este También los chiles Puya O chile japonés Más o menos Este Creo que le puse cinco De estos chiles Algunas personas Los conocen como chile japonés También le voy Le voy a estar Agregando los chiles Guajillos Que están previamente Hidratados Los Los cocí Junta con los jitomates Pero los jitomates Los puse primero Y los chiles Nada más Se los puse Ya al último Para que Hirvieran Como un minuto Y les apague Deje enfría Como pueden ver Aquí ya puse Los tres jitomates Los tres chiles Los cinco chiles japonés Y los tres chiles guajillos Más El orégano El ajo El comino Aquí Les voy a dejar la receta Que tantas Cantidad se le pone De cada uno Bueno Amigas Pues ahora Lo que voy a hacer Voy a retirar El jugo La carne Ya está cocida Entonces Lo voy a retirar De esta manera Y lo que voy a hacer Voy a dejar ahora Dorar la carne Voy a dejar Que la carne Se dore En su propia grasa Que suelte No le voy a poner Ni siquiera Este Porque esta cazuela No pega Y dora muy bien La comida En su En sus propias grasas Entonces No quiero ponerle Ni siquiera Aceite Pero si ustedes quieren Pueden ponerle Un poquito de aceite De olivo Pero yo no le voy a poner Van a ver Como se va a dorar En su propia grasa Lo que voy a hacer Voy a agregar El mismo jugo Donde se coció La carne A los chiles Y los olores Y los voy a moler Ya molí Mi chile Guajillos Voy a sazonar Un poco Como pueden ver Ya está Semi dorado No le puse Nada Nada De aceite Se está dorando En sus propias grasas En esta cazuela También Toda cazuela Sirve Toda cazuela Que sea Antidherente No más Que no se pegue Yo aquí Les hago a mis hijos Las piernas De piernas doradas De pollo Y sin nada 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 de grasa Luego les voy a hacer El video Y cuando ya está Así como está Ahorita Que acabo de sazonar Pues ahora Lo que voy a hacer Voy a agregar Las calabacitas Para que se comiencen A A precocinar Ahora voy a agregar El jugo El chile Ay amigas Ojalá A través del video Pudieran Oler Es un olor Tan rico Todavía tengo jugo Aquí donde se coció La carne Entonces Se lo voy a echar Todo El mismo caldo Que usé Es el caldo Donde se coció La carne Ok Y voy a dejar Más o menos Nomás en cuanto Se cueza la calabacita Porque acuerden Que la carne Ya está cocida Y dorada Entonces Nada más Se va a fermentar Un poco Una vez que le eché El chile Y la calabacita Pues voy a tapar Por 5 minutos Para luego Ponerle Los brócolis Después que Que dejé hervir La calabacita Ya casi está Miren Ha hervido Más o menos Como la calabacita La verdad Se cuece muy rápido Entonces Ya casi está A punto De estar Entonces Agregué los brócolis Esos brócolis También Rapidísimo Que están Casi nomás Una vez que empiece a hervir En unos 2 minutos O un minuto ya Y listo Pues como pueden ver Ya se coció Ya se coció El brócoli Ya se coció La calabacita Y pues Mi carne De res En su jugo Ya está Listo De verdad No puedo esperar A comer Esta va a ser Mi cena Y como pueden ver Aquí tengo Arroz cocido No tiene nada De chiste Aquí en la cajita De información Pueden buscar Este Como preparo El arroz integral Todavía es mucho mejor Integral Y lo estaríamos Haciendo Pues mucho más Este Sano Mucho más Especialmente Si queremos bajar De peso ¿Verdad? Pero como ahorita No tengo arroz Integral Y nada más Este Tengo blanco Pues han estado Muy tristes Muy escurecidos Así muy Este Aparte de que El invierno escurece Este Temprano Este Pues Este Ha estado Muy nublado Casi no puedo Tener buena claridad Para Para los videos Y así Este Este va a ser Mi cena Ok Amigas Pues Este Si les gustó Mi carne En su jugo Este Por favor Regálenme Un like Y comenten Suscríbanse Si aún no lo han No lo están Para que sigan Viendo las Siguientes recetas Que voy a sacar Y nada Muchísimas gracias Por ver mis videos Así lo voy a comer No voy a comer Tortilla Ni pan Ni nada Solamente agua Y esto Y pues Si les gustó A prepararlos Ok Muchas gracias Y hasta la próxima No voy a comer